Muribay, naturaleza enclavada en el corazón de la paz, emociones de color, perfume y sabor, producido a 2.900 metros de altura, la experiencia y compromiso, de manos laboriosas, que descubrieron un gran secreto, así es como nace nuestro vino, momentos únicos, concebidos con la pureza de un vino sin conservantes, de un sabor inconfundible, pinos y cinganis del Uribay, un viaje único por la altura de la paz.